Este jueves se celebra la segunda semifinal del Benidorm Fest y María Patiño y Terelu Campos, Eurofans de Pro, se han mojado sobre sus favoritas para representar a España en Eurovisión. Y hasta ha habido un pequeño pique, el 14 de mayo ya está en un horizonte muy cercano. Ese día se celebrará la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión, que tendrá el candidato para representar a España se está decidiendo esta semana en el Benidorm Fest, del que este jueves se emite la segunda semifinal. Un concurso que tiene a todos los Eurofans nacionales como se suele decir, Living. Y es que como no podía ser de otra manera, nos tiene a todos movilizados. Nos encontramos con una preselección para Eurovisión reñidísima, con, y de gran calidad. A falta de las últimas actuaciones, hay ya dos claros favoritas para ganar, Tansu Eiras y Rigoberta Bandini. María Patiño y Terelu Campos no han dudado en mojarse y su enfrentamiento no ha tenido desperdicio. Las presentadoras le han puesto mucha pasión para defender a las que creen que son la mejor opción para ir a Eurovisión, no hay sorpresas. La tierra Tira y María Pansu Eiras a la mejor opción para representar a nuestro país en el Festival de la Canción que se celebrará a mediados de mayo en Turín. La actuación del trío de pandeireteiras gallegas no estuvo exento de polémicas por la criticada decisión del jurado que las dejaba sin puntuación. El voto del público hizo justicia y salvó al tema Terra y a una de las favoritas a ganar el Benidorm Fest. Pasan a la final del sábado, bravo por ellas, decía animada María Patiño. Terelu Campos tenía también ganas de guerra y también se ha mojado. La copresentadora de Salva Melemonti se posicionaba con Rigoberta Bandini y su himno feminista Ay, mamá. Con ganas de picar a Patiño, afirmaba muy convencida de su apuesta ganadora.